El ministro de Deportes de Gibraltar, Steven Linares, está escribiendo a los alcaldes de las ciudades que participan en los Juegos Deportivos del Estrecho para informarles oficialmente de que Gibraltar ya no participará en este evento anual. El ministro de Deportes, Steven Linares, declaró que los Juegos del Estrecho ya no son tan relevantes para Gibraltar como lo fueron en su momento, en el que se tomó la decisión de participar por primera vez. Las relaciones entre los organismos deportivos y las ciudades vecinas prosperarán ahora fuera del ámbito de los Juegos y con independencia de ellos. Los Juegos que se crearon en 1998 y se celebrarán este año en Ceuta en su XXIII edición también incluyen a Algeciras, los barrios San Roque y Tarifa. La línea de la confección comunicó a los organizadores en octubre de 2019 su decisión de poner fin a la participación del municipio.